La novia del cantante Lupillo Rivera opinó por primera vez sobre el controversial tatuaje que tiene su pareja en honor a su amor por Belinda. Hace un año Lupillo Rivera presumía por todo lo alto ese majestuoso tatuaje tan realista, que se hizo en el brazo en honor a su amor por la cantante Belinda. Aunque ahora sorprendido tras revelar que ella piensa en retirarlo de su brazo, esto en respeto a su actual pareja. En un video se dio a conocer que pronto este tatuaje ya no formará parte de la piel del toro del corrido, así como la opinión que tiene su novia. Yo le dije, mira, a mí no me molesta, es tu cuerpo, fue el pasado, ¿qué es lo que importa? Comentó Giselle en el corto video refiriéndose a dicho tatuaje de la cantante. Y hasta con una sonrisa en su rostro deleita con el tema Lo pasado pasado de José José. Ante esto el cantante contesta que pronto le tiene que dar su lugar, darle su respeto a su nueva novia y asegura que ella jamás le ha dicho nada sobre eso. Asimismo revela que ha recibido una oferta de una compañía láser profesional, que se lo quita de forma gratuita y además le pagará por hacerlo. Lo que le toma por sorpresa a Giselle y no evita soltar la risa por unos instantes. Llamero, llamero, ya andamos trabajando ahí, ahora resulta que me van a pagar por quitarmelos y va a estar interesante, comentó el cantante de música regional mexicana. El cantante también habló sobre su relación con su actual novia y dejó en claro lo bien que se llevan y la buena relación que mantienen. Estamos disfrutando del amor, estamos en espera de ver qué sucede entre los dos, de si nos llevamos bien, de si puede haber un futuro o no, estamos en espera y disfrutando, comentó.